En la actualidad, los sistemas de inspección visual automática se han convertido en herramienta fundamental para mejorar los procesos y productos finales de la industria agroalimentaria. Las posibilidades que ofrecen son varias. Por un lado, permiten la clasificación de los productos atendiendo a su apariencia, el tamaño y la forma. También es posible detectar defectos e imperfecciones en la superficie del producto, fruto de plagas o heladas. Por otra parte, cuando el resultado no se ajusta a lo predeterminado, es posible variar las condiciones de suministro. Una de las características que nos puede dar la visión hiperespectral es que es capaz de detectar determinadas composiciones de los alimentos, contenido en humedad, agua, grasas, azúcares, ácidos. Entonces nos da una información muy importante para el productor de cara a ofrecer alimentos de una calidad adecuada. Podemos detectar si un alimento va a durar más o menos cuando llega al mercado por su contenido en humedad o si está en un momento óptimo de maduración por sus contenidos en azúcares y ácidos. Todo ello se traduce no sólo en la calidad final del producto, sino también en un ahorro económico y ambiental. Así que investigadores, usuarios y proveedores de los sistemas de inspección visual en el sector agroalimentario se han dado cita en la jornada de tecnologías gráficas y visión por computador organizada por el Instituto de Automática e Informática Industrial. El objetivo principal es tratar soluciones en el campo de la visión artificial al área o al sector de la alimentación. Es un sector muy importante para la Comunidad Valenciana, es un sector muy importante a nivel nacional, es un sector estratégico dentro de lo que es la estrategia RICS-3 de la Comunidad Valenciana y que pensemos que nosotros teníamos que pararnos para reflexionar al respecto de qué cosas podemos aportar y cómo está el tesis industrial al respecto. En el transcurso de la jornada han presentado los últimos avances en el desarrollo e implantación de sistemas de inspección visual en el sector agroalimentario. Nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando en el sector de la aceituna y ahí tenemos soluciones desde para aceituna de campaña, para clasificar por color, hasta sistemas de rayos X para detectar si hay presencia de huesos en aceituna deshuesada. Últimamente cada vez es más importante la detección de cuerpos extraños en productos envasados por eso desde hace ya más de siete años estamos vendiendo también una gama de máquinas de inspección de rayos X que nos permiten detectar vidrio en vidrio, metales, piedras, en latas, en plásticos, en cajas y esto es un poco lo que últimamente más se está imponiendo, o sea, el cliente cada vez es más exigente. La octava edición de la jornada de tecnologías gráficas y visión por computador celebrada en la ciudad politécnica de la innovación se enmarca en la semana europea de las pequeñas y medianas empresas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!